El primer paso que hemos dado a Cedia es presentar el paquete de servicios a todas las instituciones miembros y a las instituciones que pretenden ser parte de la membresía de Cedia. Pospandemia se ha visto la necesidad de muchas instituciones de intentar digitalizar, de llevar el nuevo lenguaje de video, de un material mucho más interactivo que tengan entre docentes y estudiantes y también los académicos y las personas que llevan los altos cargos en las instituciones. Esta necesidad lleva a que el paquete de servicios no sea un tema únicamente de llevar una clase normal como la venían dando, sino tener esta interactividad y esta facilidad de entendimiento del lenguaje con los estudiantes. Bueno, les invitamos a todos los colegios a que sean parte de esta iniciativa educativa donde llevamos un paquete de servicios a un nuevo nivel. Y reestructurar el paquete para todas las exigencias que la digitalización de esta nueva era tiene para los docentes, estudiantes y administrativos de las instituciones.